bienvenidos a fotoescalera un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita hola chicos y muy buenas basándome en las estadísticas de las respuestas que me habéis dado a la encuesta que publiqué en el vídeo anterior muchos de vosotros están interesados en ver más tutoriales sobre lightroom y hoy es precisamente lo que lo que es volver bueno lo que lo que vamos a hacer es simplemente editar una foto porque pues porque muchas veces cuando yo estoy editando mis trabajos y no estoy grabando un vídeo me estoy dando cuenta de cosas que hago y que podrían ser interesantes para vosotros pero luego no me acuerdo lo que era entonces hoy voy a editar una foto que no es mía porque me la envió marc lópez es un tío de bueno vive en estados unidos nos seguimos mutuamente en facebook que él es un seguidor del canal ver todos mis vídeos los comenta y todo esto es un seguidor super fiel pero al mismo tiempo yo también les digo porque me gustan sus trabajos más que nada se dedica al vídeo pero también hace fotos y me dijo y qué te parece si te envío una foto y la editas simplemente él quería ver cómo voy a editar yo una foto suya le dije pues oye envíenme la y hoy se me ha ocurrido pues utilizar esta foto editarla así él puede ver cómo le ha editado y al mismo tiempo vosotros vais a ver cómo la edito yo bueno hay otros vídeos en mi canal en los que muestro cómo edito una foto simplemente lo que pasa es que aunque pase sólo un mes mi forma de editar a cambiar un poquito ha mejorado ha evolucionado y y los últimos vídeos en los que he editado fotos pues hace más más meses entonces voy a aprovechar el caso para grabar un vídeo de esto de acuerdo espero que os guste bueno vamos a empezar para empezar voy a echar un vistazo a lo que ha usado a usar un objetivo 70 200 de canon 2.8 estabilizado hace muy muy poco subido un review del sigma la versión de sigma de este objetivo estoy viendo últimamente muchas analíticas de estos dos objetivos con comparaciones y tal es muy interesante bueno no sé dónde vamos a ir y también a usar una 5d mark 2 para hacer esta foto de acuerdo él se dedica a este tipo de fotos más retratos con chicas suele hacer también algunos montajes en photoshop es bastante bueno y ahora en yo no entiendo nada por lo cual voy a trabajar sólo en lightroom empecemos lo que veo en la foto lo primero que me llama la atención en la foto es que tiene un contraste muy raro como muy bajado pero claro es el rao por lo cual ha tenido una luz interesante para mí esta foto está un poco bajo expuesta cada uno tiene su estilo de fotografía algunos bajo expuesta no sólo en lo que veo en la foto sino también en el histograma a la izquierda yo suelo derechar el histograma todavía no hemos hablado de lo que es derechar el histograma pero ya lo hablaremos también suelo sobre entender a sobre exponer un poquito la fotografía y luego se hace falta bajar bueno hay otros fotógrafos como es el caso de él que suelen disparar digamos con seguridad en el sentido de que suelen mantener detalles y una buena exposición tanto en las luces altas como en las sombras como es el caso de esta fotografía o sea lo que estoy haciendo ahora mismo es un análisis de la foto antes de empezar a trabajarla porque de esto depende cómo la voy a trabajar bien vamos a ver los ajustes que ha usado un iso 640 lo que está muy bien porque hizo 640 te da el mismo ruido que te da por ejemplo hizo 400 o 500 más o menos pero te da más sensibilidad bueno ese es un rollo de la iso pero si eres usuario de canon es muy recomendable usar isos de tipo 103 160 320 640 como es el caso igual simplemente da mejores resultados en 28 ha disparado y un 160 o del segundo vamos a ver la incidencia de la foto está bastante bien creo que ha usado algún flash o algo porque hay un una luz en sus ojos que se ha creado supongo que es un flash no creo que sea el sol directamente pero puede ser lo también y yo lo primero que haría es subir la exposición de esta foto pero hay un pequeño detalle ahora al subir la exposición voy a generar un poquito más de ruido fijaros ahora el ruido es más o más notable por lo menos y la exposición me parece un poquito más correcta pero incluso la tendré que subir un poquito más según lo que veo en su pelo veo como un color un poco azul no sé si lo puedes notar yo lo veo un poquito azul lo que significa que tendremos que mover el balance de blancos a la derecha una vez ahora está mucho mejor una vez más y ahora ya la piel de la chica sí que va tomando el color adecuado porque si te fijas es una chica suramericana no tenemos por qué y esto es un fallo no fallo sino un problema que supongo que pasamos todos por eso no tiene nada que ver con esta foto ¿vale? ahora me acuerdo de mencionarlo cuando yo empecé con la fotografía cuando hacía alguna foto de alguna persona de Sudamérica como la piel no es como de la gente de aquí es más oscura yo siempre tendría a aclararla y de alguna forma se convertía en amarillo en una piel amarilla no tiene por qué pasar esto y no tenemos por qué intentar llevar esta piel al blanco o la piel digamos de un europeo porque bueno básicamente porque no es la misma piel si es una piel más oscura tenemos que mantenerla más oscura esto es súper importante porque si intentamos convertir esta chica la piel de esta chica en piel blanca pues ya perdemos la mitad de lo que es la chica ¿ok? entonces yo creo que es importantísimo tener esto en cuenta el color de la piel hay que mantenerlo hay que mantenerlo tal cual es y con esto la persona o sea el sujeto luego cuando se ve podrá decir vale me veo pero no me reconozco o me veo y si soy yo y está súper bien ¿sabes? bien sigamos con la foto luego le falta y yo diría colores yo voy a exagerar un poquito los verdes y contraste vamos a ver si aquí todavía tenemos azul ¿ok? hay que ¿ok? hay que ahora ya no tenemos azul está un pelín demasiado amarillo pero vamos a bajar los negros mucha gente me ha preguntado sobre el contraste yo puedo usar el contraste o puedo usar los negros ¿cuál es la diferencia? el contraste lo que hace si yo subo esto lo que hace realmente es bajar los negros y subir los blancos ¿ok? ahora si yo bajo los negros no toco los blancos y esto no puedo hacerlo subiendo el contraste entonces depende del caso en este caso yo puedo subir el contraste porque me viene bien en esta foto pero en otras fotos cuando yo sobreexpongo un poquito no hace falta subir los blancos porque ya están subidos sino que hace falta simplemente bajar los negros en este caso voy a subir el contraste un poquito y voy a bajar los negros un poquito ¿ok? ¿veis como ha cambiado todo el color de la fotografía? nada más con ajustar el equilibrio de blancos y el contraste general de la fotografía sin cambiar la claridad, la intensidad, la saturación la curva de tonos y todo esto o sea es así de fácil a veces a ver un fallo que estoy notando en la foto bueno no es un fallo no tiene por qué ser un fallo pero hay mucha gente que está acostumbrada a utilizar el punto medio de enfoque y no suele moverse por los demás puntos por lo cual les resulta más fácil enfocar en lo que hay en medio de la foto y disparar ¿vale? entonces el encuadre luego si quiero arreglar el encuadre yo tengo que recortar si le corto ¿para qué tenemos tantos megapíxeles en la cámara? si al final no los podemos aprovechar ya que yo tengo que recortarla así bueno yo no la voy a recortar porque no lo suelo hacer y no me gusta hacerlo suelo evitarlo voy a evitar esta foto tal cual está bien si comparamos ahora lo de antes y después ¿os dais cuenta de la diferencia? o sea son colores totalmente diferentes y no he tocado todavía nada de los colores pero nada, nada, nada de los colores ¿ok? vamos a seguir podemos dejar los colores así o podemos jugar con las esquinas que es algo que yo suelo hacer vamos a fijarnos en la piel de la chica si te fijas es una piel que va un pelín hacia los colores reales son que contiene esta piel es amarillo, naranja un poquito de rojo y un pelín de rosa ¿vale? es lo que veo yo aquí entonces ¿cómo podríamos trabajar con esta foto? yo veo dos maneras primero de contraste o sea contrastar a la chica del fondo o la segunda forma sería crear un ambiente más acorde o sea que haga más juego con el color de su piel o de su ropa si llevará un poquito más de ropa pero si no lleva tanta ropa pues lo de la piel ¿vale? pero antes de llegar ahí esto lo haría con ajustes locales los ajustes locales son todo esto lo que ves por aquí se llaman ajustes locales y yo no empiezo a trabajar con ellos hasta que no tenga la foto acabada con todos estos ajustes luego te vas a dar cuenta del por qué vamos a seguir un poquito más ahora voy bajando llego a la claridad siempre he dicho que los fotógrafos que empiezan a editar siempre van por la claridad igual que lo he hecho yo y después se dan cuenta de que no es la claridad lo que realmente han estado buscando todo este tiempo la gente suele hacer esto porque mola bueno, no mola simplemente te hace la foto más llamativa porque no sabes cómo trabajar con los colores he pasado por eso y lo veo ahora puedes subir a 10 por ejemplo una vez a 5 otra vez a 10 ¿vale? así puedes subirlo pero no más porque si subes más ya te la estás jugando y ya pierdes el contraste natural de la foto si subes la intensidad la estás exagerando y te vas a otro estilo de fotografía si sigue con la saturación algo parecido en este caso no voy a trabajar con las curvas aunque bueno en realidad sí que podría tocar un poquito las luces bajas o sea las sombras las voy a bajar un poquitín por aquí y si te fijas automáticamente me va subiendo todo esto yo no quiero que me lo suba así que lo voy a corregir y lo que voy a hacer es un lo suelo llamar un ajuste de protección ¿vale? fíjate estaba así ahora las luces altas llegaban hasta el final si yo hago estos tres puntos cojo el último y lo bajo un perín para abajo hago algo de protección aquí que no me permite quemar la foto hablaremos en el siguiente vídeo probablemente de la curva de tonos no me quiero meter ahora más en eso los colores no los voy a tocar en este caso ahora voy a bajar un poquito las altas luces porque con la o la exposición en general porque con la curva he cambiado bastante el look de la foto no voy a tocar los colores si voy a tocar el enfoque siempre trabajo siempre le añado enfoque a las fotos que edito yo y por eso muchas veces la gente me pregunta oye Julián ¿cómo es que son tan cómo es que te salen tan nítidas las fotos? bueno pues la nitidez es parte del post procesado o por lo menos en mi mente entonces la acabo de enfocar estaba así y ahora está así ya está así me salen tan nítidas y luego es cuestión de exportar como las exportas bien ajustes del objetivo realmente lo necesitamos vamos a activarlo bueno me corrige lo que me corrige son las esquinas o sea las viñetas que crea el 70200 28 de Canon pero si les activo ¿me gusta más o me gusta menos? bueno yo creo que me gusta más con la corrección de perfil desactivada muchas veces me suele pasar pero siempre lo pruebo ¿me gusta o no me gusta? no vale pues lo vuelvo ya está ahora puedo activarlo y trabajar un poquito con el tipo de distorsión por ejemplo así vale y ahora puedo bajar un poquito la exposición ups no tanto y prácticamente tengo la foto editar bien ahora os he dicho que podemos hacer una edición de contraste entre el sujeto y el ambiente o un juego entre el sujeto y el ambiente bien lo que vamos a hacer es exportar vamos a ver esta voy a crear una copia virtual lo que hace es coger la foto la edición de la foto le hace una copia virtual no es físicamente una copia del archivo son idénticas ahora estas dos fotos pero están relacionadas están conectadas con el RAW original bien vamos a seguir editando esta foto de otra forma ahora voy a coger los voy a empezar por los ajustes locales y voy a subir el matiz y la temperatura y voy a hacer eso ok ahora lo he exagerado un poquito por lo cual lo voy a bajar esto está aún más exagerado porque aquí tenemos más luces altas y aquí tenemos más sombras por eso se exagera más y lo tenemos que bajar o tenemos que subir la exposición uno de dos con la exposición me ha salido bastante bien ¿por qué no lo hago con el pincel de ajuste? porque así le da un toque un pelín más real ¿por qué? pues no lo sé manías manías de cada uno yo lo veo más real si tú no lo ves más real no lo hagas así punto así de fácil bien aquí bajo la exposición tengo que bajar un poquito todo esto porque sale un poco exagerado en este lado también lo voy a bajar ahora lo que no quiero es que se vea mucha diferencia entre esta parte y esta parte de aquí algo así esto tiene un pelín demasiado de vale por ahí más o menos y ahora lo que haría es bajar un pelín la intensidad de la foto entera y subir la saturación vale también lo que podemos hacer es bajar la saturación y subir la intensidad que da otro efecto no pienses que es lo mismo da otro efecto de hecho este como que me gusta más vale vamos a comparar las dos fotos este es la de antes con los colores un poco más reales y naturales y en esta hemos creado más dinámica en la foto de hecho yo creo que me he pasado un pelín yo suelo hacerlo volver rehacerlo 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 suelo hacerlo algo guay que te voy a enseñar es vale en vez de bajar cada uno de estos ajustes puedo pinchar ups no era así ¿cómo se hace esto? ah vale era en era en otros ajustes te lo voy a enseñar mira coges el pincel haces un ajuste cualquiera por ejemplo esto luego vas aquí pinchas y vas hacia abajo o sea hacia izquierda y fíjate como va bajando o hacia la derecha fíjate como van subiendo los ajustes a la derecha vale estos ajustes fíjate como se van moviendo ok y esto es algo que mola ¿por qué? ¿en qué casos lo podemos usar? ahora mismo te lo enseño lo voy a hacer un poquito más grande y voy a simular un brillo de sol por aquí vale vamos a ver con los mismos ajustes pero más exposición voy a hacer un voy a clicar una vez pum ya está y ahora puedo exagerarlo más o bajarlo o bajarlo pues yo lo pondría más o menos por aquí y podría seguir trabajando un poquito más con con este con este brillo y puedo seguir controlándolo o sea fíjate esto es algo que descubrí hace poco y nadie lo nadie lo ha mencionado en ningún sitio o sea ningún video promocional de Lightroom ni nada pero bueno ya lo sabes un secreto un secreto más lo damos por hecho el verde de aquí me parece demasiado verde le voy a bajar un poquito la temperatura el machismo y la exposición y volvamos a esto y lo voy a bajar ahora un poquito porque está como un pelín demasiado vale y ahora porque no voy a trabajar con eso no puede ser si estaba funcionando hasta ahora bueno cosas que pasan en directo vale ahora sí vale así mucho mejor y por aquí un poquito y por aquí vale ahora la veo bastante equilibrada y la verdad es que me gusta vamos a compararla con la original bien ¿qué es lo que hemos hecho? no esta no es la original esta es la la estamos comparando con la otra con los colores más naturales ¿de acuerdo? si vamos a la otra entonces sí que vemos la primera o sea la foto original esta es la foto en formato RAW hemos pasado a colores naturales y de colores naturales hemos pasado a algo más de dinámica y algo más colorido bien yo cuando los cuando comparo así dos fotos me estoy dando cuenta por ejemplo que a veces exagero y lo que puedo hacer es algo súper fácil es simplemente bajar lo que me parece exagerado un pelín ahora lo veo más equilibrado pero claro eso no nos damos cuenta hasta que no veamos la diferencia con la anterior vamos a echar un vistazo otra vez la original a la izquierda el RAW original a la derecha tenemos la primera edición con los colores originales y aquí tenemos a la izquierda los colores originales y a la derecha con un poquito más de colores un poco más dinámico un poquito más guay ¿de acuerdo? pues esta es la edición que he hecho yo como crítica de esta foto sería que tienes que aprender a usar los puntos de enfoque de fuera no solo el del medio y si usas una 5D Mark II es muy importante saber que esta cámara si entras en el menú puedes ajustarla de forma que el joystick o sea el botón pequeño que tiene el punto del medio izquierda derecha arriba abajo y los diagonales puedes ajustar que este botón sin darle a ningún otro botón solamente con este botón puedes seleccionar con un toque el punto de enfoque que quieres utilizar esto muy poca gente lo conoce pero en la 5D Mark II y la Mark III también lo puedes hacer en la 60D es diferente estoy hablando de Canon porque las Nikon no las conozco tanto en la 7D también puedes hacerlo en la 40D en la 50D en todas las cámaras de gama media y gama alta puedes hacerlo o sea puedes seleccionar el punto de enfoque concreto con un solo click con un solo toque del botón y eso te permite hacer otro tipo encuadres o no tener que enfocar con el punto del medio y reencuadrar que es lo que supongo que está haciendo Mac bueno en la descripción del video os dejo su su página de Facebook por si alguien quiere entrar a echar un vistazo a lo que a lo que él hace espero que os haya gustado este video y bueno era simplemente editar una foto sin más sin más pero pero os habéis dado cuenta de que había algunas cosillas que nunca os he explicado en los videos porque no me acuerdo de hacer un video de cara pequeña cosa en concreto pero habéis visto por ejemplo el control del ajuste de pincel los colores como trabajo el balance de blancos el tono de piel y todo esto espero que has aprendido cosas nuevas espero que te hayan gustado y nos vemos en el siguiente video mientras tanto te pido que tú compartas este video con tus amigos fotógrafos que le des a me gusta si te ha gustado y si tienes alguna preguntita dejarla en los comentarios si acabas de llegar a este canal pues suscríbete porque seguiremos subiendo videos de este tipo de acuerdo nos vemos en el siguiente video chicos y hasta la próxima chao chau